¿Cómo se llama? María José ¿A qué se dedicaba? Voy a trabajar en un hotel ¿Nos puedes contar cosas del parque? ¿Del Parque Nacional de Arcesa? Bueno, pues que es un parque nacional que es muy visitado y hay para hacer muchas escuras ¿Ha cambiado mucho? Bueno, yo desde que estoy mucho, mucho tampoco Sí que he evolucionado, pero bueno no mucho tampoco Gracias